Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del área de ciencias naturales de noveno grado espero que se encuentren bien tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad les habla el licenciado Josué Rosario Gutiérrez Acosta docente del Instituto Salomón Sorto Celaya del municipio de Piraera departamento de Lempira en esta ocasión trabajaremos con el tema de movimiento rectilíneo expectativas de logro manejan los términos y conceptos básicos del movimiento rectilíneo y pendular aplicándolos y representándolos en su medida experimental y matemática exploración observamos las ilustraciones y respondemos las preguntas que tienen en común las imágenes A B C D I E al observarlas nos damos cuenta que cada una de ellas realizan movimientos la número 2 cómo podemos saber si una persona un animal o un objeto se está moviendo debido al cambio de posición por allí nos podemos dar cuenta número 3 cuál de ellos recorre una mayor longitud en un mismo tiempo y por qué al observar las imágenes nos damos cuenta que hay un auto de carrera que es más veloz que los demás y en menor tiempo qué importancia tiene el tiempo para el movimiento nos permite conocer la duración del movimiento y el tiempo que se tarda en realizarlo cómo se llama y para qué sirve el aparato de la figura F al observarlo nos damos cuenta que es un reloj y nos permite medir el tiempo bueno, movimiento rectilíneo su estudio nos permite entender el tránsito de objetos con los que estamos familiarizados como automóviles, bicicletas, animales, personas pero también nos sirve de base para el estudio de satélites, planetas, estrellas y otros se denomina movimiento rectilíneo aquel cuya trayectoria es una línea recta podemos observar la imagen que tiene una pelotita amarilla donde si hablamos de un movimiento rectilíneo debe de moverse en una trayectoria recta así que no sea curvada entonces la rama de la física se encarga del estudio del movimiento es la cinemática el sistema de referencia es un sistema de coordenadas que establece la posición del observador respecto al fenómeno estudiado y con el que se estudia el movimiento de un cuerpo para describir el movimiento de los cuerpos necesitamos conocer los elementos del movimiento el número uno es la posición permite establecer su localización o lugar dentro de un sistema de coordenadas de referencias la posición es el punto cero punto de inicio instante de tiempo es el movimiento en el que el cuerpo se encuentra en un determinado lugar y se representa por la letra T a veces se acompaña por un subíndice que indica el lugar que ocupa el dato tenemos T1 y T2 o también podemos decir tiempo inicial y tiempo final la trayectoria es la línea geométrica que un cuerpo describe su movimiento distancia es la longitud total del espacio recorrido por un cuerpo en su trayectoria y se representa por la letra D desplazamiento es la distancia de la trayectoria en línea recta que separa los puntos iniciales y final del recorrido de un cuerpo y se representa por delta X la rapidez es el cociente entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo que transcurre el movimiento de un cuerpo su expresión es rapidez es igual a delta D sobre delta T que esto es igual a distancia 2 menos distancia 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1 o dicho de otra manera sería distancia final menos distancia inicial entre tiempo final menos tiempo inicial la velocidad es el desplazamiento realizado por unidad de tiempo con el que un cuerpo se mueve con una determinada dirección y sentido su expresión matemática es la velocidad es igual a distancia sobre tiempo y aquí podemos determinar también la distancia despejando la fórmula y también el tiempo la aceleración es el cociente entre el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo que transcurre el movimiento de un cuerpo y se representa con la letra A la aceleración es como que tan rápido avanzamos en un determinado tiempo el movimiento es el es el movimiento de posición de los cuerpos a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia dado la cinemática como lo dijimos al principio es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento estudia sus leyes sin tomar en cuenta las causas que lo provocan en el cuaderno desarrollaremos el siguiente ejercicio 1 un jugador de fútbol patea en línea recta una pelota a 9.5 metros de la portería calculamos a la velocidad a la que debe golpear la pelota para que tarde 3 segundos para llegar a la portería cuando tenemos este tipo de ejercicios primero hacemos un diagrama nos imaginamos en una portería una persona y otro jugador que está a 9.5 metros de la portería esos son los datos que sería uno de los datos es la fórmula conociendo la fórmula que velocidad es igual a distancia sobre tiempo tenemos dato número uno una distancia que es igual a 9.5 metros y un tiempo que es 3 segundos entonces conociendo la fórmula sustituimos y decimos que distancia es 9.5 metros entre 3 segundos que es igual a 3.16 metros la segunda interrogante es el tiempo que tardará la pelota en llegar a la portería si patea y esta viaja con una velocidad de 5 metros sobre segundos bueno aquí nos están pidiendo tiempo ya despejada la fórmula nos queda distancia entre velocidad y sustituimos que la distancia es la misma 9.5 metros la velocidad es 5 metros sobre segundos y esto nos queda igual a 1.9 segundos porque el tiempo está dado en segundos cancelamos los metros sobre metros y nos queda segundo observamos las imágenes que ilustran el movimiento tenemos la distancia recorrida la distancia recorrida la trayectoria como podemos decir decimos la trayectoria puede ser en línea recta o curva como se muestra en la imagen el sistema de referencia en la número 2 observamos una persona que va en moto que tiene diferentes rutas el desplazamiento el desplazamiento siempre es la línea recta más corta y la trayectoria es los diferentes caminos curvos o rectos que puede realizar bueno la tarea en el siguiente diagrama nombre cada uno de los elementos básicos del movimiento una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros sobre horas durante 45 minutos que distancia recorre les recomiendo seguir tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para cuidar de tu salud y la de tu familia quedándote en casa lo más que pueda y recuerda te queremos estudiando en casa hasta la próxima y la de tu familia y la de tu familia Gracias.